hola a todos y bienvenidos a manualidades yolancaru si aún no me conoces pues mi nombre es yolanda en el vídeo de hoy os traigo un tutorial en el que vamos a utilizar las hojas de cuero sintético que me mandaron de la colaboración con bibi craft grabé el tutorial yo grabé este pero he perdido el vídeo así que he tenido que volver a grabarlo para el interior de este de aquí pues he utilizado esta colección por si alguien lo quiere hacer igual y aún la encuentra porque ya las tengo hace tiempo he usado papeles de esa colección y para hacer este de aquí he utilizado papeler de esta colección de first edition así que nada este va a ser el que vamos a hacer en el tutorial se nos queda súper completo al abrirlo tendríamos aquí para poder meter una foto aquí podemos también meter o las alguna tarjeta el dinero aquí igual podemos meter dinero las tarjetas y demás si lo usamos para un viaje el pasaporte todo lo que llevemos para guardar las cosas del hotel y demás y bueno aquí para ir apuntando y co y luego pues se pueden ir añadiendo todas las libretas que queramos y más aquí tendríamos otro bolsillo y esto de aquí es para poder meter un bolígrafo y llevarlo aquí el bolígrafo e ir apuntándolo todo ya con nuestro boli metido y todo dentro como veis es súper sencillo queda súper bien muy colorido y nos queda súper completo y pues nada si quieres aprender a hacer este cuaderno de viaje pues quédate conmigo a ver el vídeo que empezamos a os recuerdo que os dejaré por aquí abajo el programa de que tienen de youtube por si queréis colaborar con ellos y nada pues si te gusta lo que ves y quieres aprender a realizarlo que se nos queda un álbum de viaje súper completo pues quédate conmigo a ver el vídeo porque empezamos dentro vídeo bueno pues lo primero que vamos a necesitar para hacer nuestro cuaderno de viaje va a ser cuatro papeles de 30 por 30 yo voy a utilizar cuatro papeles de esta colección ya los tengo aquí cortados lo digo por si queréis hacerla igual es de first edition y vamos a utilizar un trozo de cuero sintético de los que me mandaron de bibi craft y vamos a necesitar el trozo de cuero sintético de 30 y medio por 20 centímetros luego para reforzarlo ya lo habréis visto al principio del vídeo yo había grabado el tutorial de este pero lo he perdido así que como lo tengo que volver a hacer a este no le puse lo que es el cartón y en este sí que se lo vamos a poner vamos a coger un cartón este es de cereales de cualquier libreta reciclado lo que sea y lo vamos a cortar medio centímetro menos va a ser de 30 por 19,5 y luego vamos a necesitar un papel de 30 y medio por 20 igual que la igual que el trozo de cuero sintético lo que pasa que no lo voy a cortar y lo voy a cortar después aquí como veis ya he hecho dos de las libretas ahora después os explicaré cómo hacer la tercera porque yo le voy a poner nada más que tres libretas también voy a utilizar un troquel en forma de cuadrado pero bueno esto es para agilizarme un poco la faena porque se puede cortar perfectamente con el cúter bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro cartón y como por aquí lleva un poco de brillo con el filo de la tijera vamos a rasgarlo un poco sin llegar a romperlo pero si hacerle unas como unos arañazos al cartón bueno cuando ya lo hayamos hecho un poco vamos a coger cola blanca y vamos a echarla por todo el cartón la extendemos bien que se quede bien cubierto todo el cartón y vamos a coger nuestro trozo de cuero sintético y lo vamos a pegar dejándole un filo por todos los lados una vez que ya tenemos pegado el cuero sintético con el cartón pues volvemos a echar pegamento lo extendemos bien tenemos que echar también por el filo yo he cortado medio centímetro menos el cartón porque lo voy a coser si no lo vais a coser se puede cortar de la misma medida que el cuero sintético que sería de 30 y medio por 20 pero bueno si vais a coserlo es mejor que le quitéis medio centímetro y ahora vamos a coger nuestro papel este como veis es como este como veis lleva como un plastificado yo también recomiendo plastificar este papel si no tampoco pasa nada porque también queda súper bien pero bueno si está plastificado para mi gusto quedan mejor y bueno lo pegamos ahí a ras y le damos bien con la plegadera una vez que ya esté bien pegado pues voy a coger la tijera y voy a recortar todo el papel y así se nos queda justo por todo bien ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlo un poco que seque le voy a poner un poco de peso encima para que se quede todo bien 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 pegado mientras tanto vamos a ir cortando las demás piezas que nos van a hacer falta vamos a cortar un papel de 10 y medio que quizás es lo que nos ha quedado por 20 otro que yo voy a utilizar esta cartulina rosa que es de 20 por 11,5 también vamos a necesitar un trozo de acetato de 10 y medio por 11 y otro papel que lo vamos a cortar también con el mismo que nos ha sobrado de poner el interior que lo vamos a cortar de 10 y medio por 10 y medio 10 y medio por 10 y medio lo que nos queda y vamos a hacerle con el cúter como si hiciésemos un tag que cortaríamos esto y esta esquina pero yo voy a cortarla sin medir ni nada le quito ahí pues unos 3 centímetros así para que se nos quede así ahora si queréis bordear las esquinas pues necesitaríamos una troqueladora de esquinas y si no queréis pues nada yo le voy a bordear esta de aquí y también esta de aquí y en esta voy a bordear esta de aquí porque esto va a ser esta de aquí esta de aquí y esta pieza de aquí sería este bolsillo de aquí también vamos a necesitar otro trozo de la piel sintética vamos a necesitar una de 6 por 3 y otra de 5 por 2 centímetros así que como la de 6 por 3 ya la tengo me voy a cortar la de 5 por 2 vale pues ya tendríamos las dos piezas de 6 por 3 y de 5 por 2 a la de 5 por 2 lo único que voy a hacer va a ser echarle un poco de pegamento block le voy a echar un filo sin llegar al borde solo va a ser ahí porque yo voy a coserlo si no vais a coserlo pues pegarlo que se quede muy bien pegado y en esta pieza voy a coger y voy a redondear las esquinas si no la corta bien pues no pasa nada porque ya nos deja la marca y con la tijera pues terminamos de cortarla de todas maneras con uno de los restos que nos queden de papel no me va a llegar la vamos a reforzar y como no me van a llegar pues lo voy a reforzar con la cartulina rosa echamos con la blanca por encima echamos con la blanca la extendemos la voy a extender directamente con el dedo y la voy a dejar ahí pegada que vaya secando y ahora después pues la recorto simplemente es para darle un refuerzo a este cuero sintético bueno pues ahora cogemos el papel de 10 y medio por 20 y voy a coger mi troquel lo voy a colocar más o menos centrado que nos quede de todos los lados la misma distancia que son un centímetro y medio yo como voy a utilizar el troquel pues mi cuadrado va a ser de 8 por 8 centímetros bueno y aquí lo tendríamos si no pues con el cúter y la regla lo hacemos que va a quedar igual ya que tenemos troqueles y demás pues también para darle diferentes usos con esta pieza también podríamos forrar lo que es la pieza de polipiel una vez que lo tenemos así pues vamos a pegar nuestro acetato os digo lo mismo si vamos a coserlo no hace falta que lo peguemos mucho si no lo vais a coser pues echarle pegamento bien por todo para que se quede el marco bien pegado el acetato y nada pues voy a coger y yo como lo voy a coser simplemente le voy a echar unos hilos de blog también podemos utilizar cinta de doble cara lo que más a mano tengamos si vemos que nos sobresale un poco de acetato por alguno de los lados lo recortamos con la tijera vale ahora le damos la vuelta cogemos un lápiz y vamos a trazar una línea marcamos a medio centímetro y en el otro lado también marcamos a medio centímetro nos venimos aquí y marcamos a medio centímetro y a medio centímetro y trazamos una línea de un punto a otro y aquí igual en los dos lados en cámara no sé si se hace en cámara no sé si se apreciará al llevar ya el acetato puesto pero bueno que esto no hace falta que lo marquemos que simplemente va a ser para hacer los cortes que hay que hacer aquí yo lo voy a hacer sin medir ni nada más o menos que nos queden a una distancia de unos 2 centímetros me voy a ayudar de la tabla de corte y el primer corte lo voy a hacer a 11 centímetros si no tenéis tabla de corte pues medís 11 centímetros desde aquí a aquí y desde aquí a aquí os trazáis una línea y entonces ya cortáis me lo coloco ahí aquí y aquí y vamos a cortar dejando este medio centímetro y este medio centímetro sin cortar y corto ahí vale ahora voy a dejar 2 centímetros y medio como esto lo he hecho a 11 pues lo haremos a 13 y medio vale pues nada ponemos la regla y a 13 y medio hacemos el siguiente corte mucho cuidado de no pasaros es mejor que no lleguéis a que os paséis porque si no romperíamos el papel y ahora voy a dejar otros 2 y medio 13 y medio 14 15 a 15 y medio me parece que con estos 3 es suficiente voy a coger la cartulina rosa y le voy a troquelar también las esquinas y en este por ejemplo no cosí este de aquí lo hice el pespunte pero lo hice sin coserlo a la cartulina y aquí sí que lo voy a coser porque es una tontería dejar este bolsillo abierto cuando están estos por aquí para meter las cosas por aquí para que vamos a dejar este de aquí así que lo voy a coser voy a coger esta cinta rosa que también me la mandaron en otra de las colaboraciones esta puntilla y simplemente la voy a pegar por la parte de atrás le echo un filo y la pego esto es como para decorarlo un poco más pero no es necesario hacerlo la corto y no le voy a no le voy a quemar las puntas porque esta esta puntilla no deshilacha así que me voy a ir a la máquina y voy a coser un pespunte por esta parte luego voy a coger esta pieza la voy a poner encima y voy a hacer otro pespunte por aquí y otro que va a ir por aquí justo pegado al lado del primer corte para que esto se quede cerrado y aquí sea donde encajemos las cosas que queramos guardar y que no se vayan hacia la parte de abajo esto se quedará totalmente cerrado voy a coserlo y ahora os lo enseño por aquí y por aquí no tenemos que hacerle nada una vez que ya lo tengamos cosido pues nos debe de quedar así hemos cosido esta parte esta y lo que os he dicho esta por aquí por encima del abierto y ahora para rematar todos estos hilos bueno para sacar el hilo pues lo único que tenemos que hacer es estirarle y sacarlo y si vemos que no hemos llegado hasta aquí por ejemplo aquí podría haber hecho otro agujero con la aguja mismo y haberlo pasado pero bueno ahora ya se va a quedar así y nada por detrás le hacemos unos nudos una vez rematado pues nos debe de quedar así podemos pegarle otro trozo de cartulina encima o dejarlo así que yo lo voy a dejar así porque ya os digo que todo esto se va a quedar tapado y esto de aquí pues se va a quedar que esto no se va a levantar en la vida que esto va a ser muy difícil que se levante con el paso del tiempo así que ahora pues vamos a prepararnos nuestras libretas como os he dicho antes yo ya tengo dos preparadas que son estas dos y para cada libreta pues vamos a necesitar un papel de 28 por 18 centímetros y yo les he puesto seis hojas a cada una las hojas también son de 28 por 18 centímetros y simplemente las vamos a doblar a la mitad y se nos quedarán de 14 por 18 de alto vamos a cogerlas y vamos a meterlas una dentro de otra así y con el trozo de papel vamos a hacer lo mismo yo voy a utilizar el amarillo para la parte de fuera pues lo doblo y nos va a quedar de la misma altura de 18 por 14 igual que las hojas lo centramos todo y podemos o bien coserlo o yo simplemente la voy a grapar voy a abrir la grapadora pero va a ser muy raro que me deje la grapa metida no nos hace falta en ningún momento grapadora porque solo con coger una grapa y calcular que va a ser lo que yo voy a tener que hacer lo que pasa que ahora no tengo grapas sueltas pero para que lo veáis yo me pongo la parte buena grapo ahí a una distancia más o menos dejando aquí 2 centímetros como no me la mete pues en la línea que se me ha hecho de pliegue cojo el punzón hago los dos agujeros y entonces introduzco la grapa o sea que tampoco nos hace falta ni siquiera grapadora con tener un punzón o una aguja gorda para poder hacer los dos agujeros simplemente ya lo tendríamos y ya pues lo cerramos y con el mismo punzón pues le damos un poco nos vamos al otro lado esto si queremos pues no lo podemos sujetar con unas pinzas pero bueno tampoco hace falta y ahí ni siquiera me ha sacado bien la grapa a ver vale pues ahí me hago los dos agujeros meto la grapa y ya tenemos nuestra libreta hecha como he redondeado todas las esquinas pues ahora me cojo y redondeo todos los lados ya está se me olvidaba como nos van a sobresalir un poco las hojas ahora voy a tener que volver a redondear las esquinas pero bueno no pasa nada vosotros hacerlo antes si queremos se puede dejar porque luego cuando están dentro no se nota pero bueno cogemos el cúter y con mucho cuidado pues vamos pasando con suavidad no hace falta que apretemos ni nada de nada y le vamos quitando lo que sobresalen las hojas si en vez de graparlas queréis coserlas por aquí arriba os dejo un tutorial en el que hice una libreta cosiéndola y bueno pues ya tenemos nuestras tres libretas preparadas también esta pieza esta la de el bolígrafo y esta que voy simplemente a recortarla la voy a doblar por la mitad y voy a coger la acropada sin medir ni nada en la línea que se nos ha formado voy a hacer un agujero y aquí otro agujero que nos quede encentrado más o menos es a un centímetro y medio y ahí voy a colocar dos ailes los he escogido en color dorado si tenemos alguna tinta rosa podemos entintarle los bordes y si no pues lo dejamos así y ya vamos a cogernos otra vez la pieza aún está un poco húmeda pero bueno como yo tengo que seguir haciendo el tutorial la voy a coger ya vosotros podéis esperar a que se seque mejor ahora voy a coger mi tabla de hendido voy a coger la pieza cojo la plegadera y vamos a marcar a 14 centímetros marcar bien pero llevar cuidado de no romper el papel a 14 y medio si no tenéis tabla de hendido pues con la con la regla vais midiendo y hacéis las marcas a 14 a 14 y medio a 15 a 15 y medio a 16 y a 16 y medio voy a volver a marcar 14 14 y medio 15 15 y medio 16 y 16 y medio vale y ahora esto es lo que nos va a ayudar a que se pliegue bien nuestro cuaderno veis y al haberle puesto el cartón pues queda súper duro y queda genial si utilizáis por ejemplo una eco piel más gorda o una poli piel que sea mucho más gorda pues el cartón la verdad que no hace falta ponérselo pero así con el cartón pues queda súper bien y bueno pues voy a redondear todas las esquinas también ahora pues elegimos la cara que queremos que sea para la parte de delante que la mía va a ser esta si vais a coserlo pues tenéis que hacer lo que yo si no pues tenéis que echar ya bastante pegamento por todo el borde y pegarlo por aquí por el borde igual y pegarlo y aquí echar también bastante pegamento y pegarlo yo como lo voy a coser pues voy a echar simplemente un filillo y ni siquiera lo voy a echar en el borde lo voy a echar más hacia acá para que no me moleste en nada para coser simplemente es para que se quede sujeto y no se me menee cuando lo esté cosiendo pero si no vais a coserlo pues echarle bien de pegamento y ya está y aquí igual lo pongo hacia la esquina y esta pieza pues tampoco hace falta que miramos dejamos aquí unos cuantos centímetros unos tres yo voy a dejar unos tres centímetros la coloco ahí y por esta pieza va a ser por la que empiece a coser porque ya porque antes al coser esto no hemos recosido pero aquí sí que voy a empezar a coser y voy a recoser un poco voy a dar toda la vuelta por todo y cuando llegue aquí volveré a recoser y así en esta parte es donde menos se nos va a notar que hemos empezado a coser y que hemos terminado de coser aquí y como recosemos pues ya queda el recosido cortaremos los hilos a ras los quemamos con el mechero y ya lo tenemos y como veis esta parte pues ya casi lo tendríamos así que yo voy a coser si no vais a coser pues como os digo echarle bien de pegamento como os decía hemos empezado a coser aquí y hemos terminado aquí también pues ahora simplemente al haber recosido cortamos los hilos y con el mechero pues lo quemamos ahí se me ha notado un poco porque la canilla me cose súper mal tengo la máquina estropeada y la verdad que no sé lo que le pasa pero bueno medianamente está bien ha quedado bien ahora para poner nuestro sailet aprovechando que aquí nos quedan 1,2,3,4,5 y 6 líneas pues empezando por el lado izquierdo en el segundo en la segunda línea es donde vamos a poner nuestro primer aire y empezando por el otro lado en la segunda línea es donde vamos a poner también nuestro aire vamos a coger la regla medimos y a un centímetro nos hacemos el punto nos venimos a la otra y igual y nos venimos a la parte de arriba en la segunda línea a un centímetro y aquí igual en la segunda línea a un centímetro lo voy a acercar para que veáis veis ahí va a ser donde hagamos nuestros agujeros y aquí abajo donde hagamos nuestros agujeros pues cogemos la cropadail o cualquier perforadora de las que tengáis cada uno y ahí me veo que el punto se me queda centrado y hago el primero me voy al otro lado y hago el otro me vengo aquí hago el siguiente y aquí el otro como en el medio tenemos que hacer otro pues igual volvemos a utilizar las líneas del centro y como nos quedan uno dos tres cuatro y cinco huecos en el central que es el tercero medimos diez centímetros y nos hacemos un punto y ahora y ahora vamos a cerrarlo y si no pues casi que mejor lo vamos a hacer por la parte de detrás mira vamos a medir los diez centímetros lo cerramos lo cerramos ponemos bien una parte con la otra y con la misma acropada lo podemos hacer si me entra claro tenemos que hacer como media luna y si no pues podemos utilizar cualquier sacavocados pero bueno yo lo voy a poner así doblado y hacemos la media luna si no con algún otro sacavocados pues podemos hacerlo no me ha quedado muy bien troquelado porque está muy gordo pero bueno ahí ya me va a entrar y si no con el punzón pues me ayudo y lo abro un poco yo tengo un sacavocados manual que es con el que hago estas cosas lo pondría aquí y con el martillo pues haría ese agujero pero bueno con la clopada podemos hacerlo perfectamente y nada pues ahora metemos nuestro sailor vale ahora al no tener la bit by ni nada de eso porque yo no la tengo pues este va a ser un poco más complicado cerrarlo pero simplemente con cualquiera de alicate y ayudándonos de algunas tenacillas pues yo le voy a hacer unos abiertos lo voy a romper así un poco lo voy a meter y ayudándome de las tenacillas pues lo voy a cerrar si tuviéramos la bit by o alguna así pues enseguida lo cerraríamos pero al no tenerla pues cada uno nos podemos ir nos podemos ir apañando con lo que tengamos le voy a dar un poco con el martillo y bueno no ha quedado perfecto perfecto pero no ha quedado nada mal vale ahora vamos a tener que coger goma y yo lo que voy a hacer es la voy a meter por esta parte por esta nos venimos aquí pasamos por aquí y ahora en vez de dejarla hacer aquí un nudo y dejarla aquí y dejar aquí el nudo pues lo que voy a hacer va a ser dejar bastante goma y voy a hacer y voy a hacer el nudo en la parte de arriba que se quede aquí lo vamos a dejar que no se quede tirante que se queden sueltas y más esta goma que es súper súper fuerte vale ahí hago el nudo si se nos baja hacia abajo pues cojo y lo voy pasando hasta que se me quede arriba ya os digo que es mejor que nos quede un poco suelto a que nos quede muy muy tirante y ahora con este que hemos dejado aquí largo lo pasamos otra vez por el agujero de aquí lo volvemos a pasar por la parte de atrás y lo anudamos lo voy a intentar anudar que se quede aquí en la parte más abajo y igual que no se quede tenso pero tampoco flojo flojo y como veis aquí nos quedarían tres gomas luego si quisiéramos añadir más libretas pues simplemente anudaríamos una goma la anudaríamos aquí y se irían añadiendo pero así ya nos queda bastante espacio porque lo que voy a añadir es con los restantes de papel que me han quedado voy a hacer lo mismo que hice aquí porque así aquí podemos pegar fotos bueno y una vez que ya los tengamos donde queremos pues lo voy a cortar y con el mechero voy a quemar un poco las gomas y ya pues vamos a ir metiendo nuestras libretas yo voy a poner la primera esta que la voy a poner en esta goma la siguiente la voy a poner en esta de aquí y la siguiente la voy a poner en la última veis y así nos queda esta aquí voy a coger los tres papeles que me han sobrado que serán los tres de casi doce y medio y los voy a cortar los tres a veintiocho centímetros ahora los voy a doblar por la mitad y los voy a doblar justo al contrario de como he puesto los papeles y la libreta la he puesto este pues ahora voy a poner este y con esto voy a hacer lo mismo al ser de doble cara los cojo todos cojo la troqueladora de bordes son bastante gordos del papel está bastante duro lo voy a hacer uno a uno mejor lo voy a hacer bruta vale pues ya los tendríamos y estos tres pues igual vamos a meterlo uno dentro de otro vamos a mirar a ver como nos gusta más y yo los voy a dejar así nos vamos a coger otra vez lo mismo que hemos hecho con las libretas así que voy a cortar y ahora vuelvo vale pues ya lo tengo y lo voy a meter en la goma que nos ha quedado aquí y ahí lo tendríamos ahora para cerrarlo todo necesitamos otro trozo de goma no sé si con este me va a dar posiblemente sí lo voy a meter por aquí y y voy a probar a ver esto es mejor que lo hagáis cuando ya tengáis todos los cuadernillos pues yo creo que sí sí me viene bien así que voy a meter esta pieza que nos hemos hecho antes la voy a introducir otra vez y vamos a hacer otro nudo aquí lo corto en elceso quemo con el mechero y vamos a comprobar que nos cierre bien se queda súper bien y ahora pues aquí podemos ponerle unos colgantes pero de todas maneras yo voy a hacer lo mismo que hice aquí en este y voy a pasar otra goma a la que le voy a añadir dos bolas para que se queden por la parte de abajo y nos sirve luego de guía y aparte así se nos quedan dos gomas aquí y dos gomas arriba simplemente voy a pasar la goma voy a cortarla la pasamos por los dos de arriba y nos buscamos dos bolitas que nos gusten estas bolas de aquí también me las mandaron anteriormente en una colaboración pero ahora pues voy a buscar algunas que me peguen y me queden bien bueno pues he escogido estas dos una rosa y una gris tienen que tener el agujero bastante grande y nada simplemente pues lo abro aquí no voy a hacer ni nudo ni nada lo voy a dejar suelto y voy a poner el primer y voy a poner la primera bola la meto y le voy a hacer dos nudos o podemos hacer un nudo corredizo como queramos pero yo voy a hacerle simplemente dos o tres nudos hasta que vea que no se me sale así aún se va a salir yo creo y bueno pues ya lo tendríamos así tenemos aquí los separadores para cuando estemos escribiendo pues podemos ponerlo por donde vayamos y siempre tendremos una guía y sabremos por donde vamos y nada como os digo pues si queremos rizar más el rizo pues aquí le podemos colgar unas borlas unos chas lo que queramos y bueno pues así de bonito nos quedaría espero que os haya gustado si es así pues que me dejes tu dedito arriba como siempre os digo si quieres que te suscribas a mi canal que es gratis y que nos vemos en el próximo vídeo os mando un besazo muy fuerte a todos adiós Chau Chau ¡Suscríbete al canal!